La pandemia de COVID-19 ha dejado infinidad de cosas negativas en México, no solo en materia de salud, pues esta crisis sanitaria es tomada como una ventana de oportunidad para infinidad de abusivos. Ejemplos son los artículos de dudosa procedencia que se han comenzado a comercializar en las calles y en redes sociales por parte de personas sin escrúpulos, que lo único que buscan es sacar beneficio a costa de la necesidad de la sociedad. Los cubrebocas KN95 falsos y que no cumplen con las características que marcan las autoridades se venden como pan caliente, lo que estaría provocando un aumento de casos de coronavirus, ya que quienes usan estos artículos médicos de dudosa procedencia no están en verdad protegidos. El abuso ya ha comenzado a rebasar límites, pues también se está dando la venta de pruebas rápidas de COVID-19 que en realidad no detectan algún contagio y no tienen permiso de las autoridades sanitarias. Lo peor es que ya se advirtió que en redes sociales están comenzando a ofertar supuestas vacunas contra el COVID-19, lo que provocaría muchos fraudes y consecuencias médicas para mexicanos que en un acto de desesperación adquieran este tipo de medicamentos falsos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.